Hola, hola a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí, muchachas. El video de hoy les traigo un haul de Fashion Nova y Fashion Nova Kids. Por si no sabían, Fashion Nova tiene ropa para niños y niñas, también como para hombres, para mujer. Ya saben, siempre hemos sabido, pero tienen también ropa de hombre y para los peques que me encanta. Y hagan de cuenta que tienen para ti y igualito para los peques. Entonces eso se me hace súper padre porque en ocasiones quieres vestirte igual que los peques, que tus hijos, que tu sobrinito, que tu hermanita, no sé. Si tienes algún peque en la familia que quieres estar machi machi, que quieres ser twinsies, entonces esta es una opción perfecta para sacarte esas fotos, ir a algún lugar, no sé. Se me hace padrísimo y es súper fácil. Ahí en la página hasta te dan las opciones. Así que, bien, por ello les dejaré el link en la descripción si quieren checarlo. En esta ocasión les voy a traer un haul de yo y de los peques. Casi la mayoría es de ropa de Dailin, me parece. Pero la otra vez a mí les enseñé mucha ropa de Danielito. Entonces vamos a ver. Tengo esta caja llena de cosas para mostrarles. En la descripción les voy a dejar todos los links, obviamente. Yo no he abierto nada porque estaba esperando hacerlo aquí con ustedes. No sé, siento que me da más emoción. Este vestido es para mí, es en talla M y me lo pienso poner con Dailin. Este es bastante grueso en mi opinión. Y saben qué? Me encanta que viene como apretadito de esta parte. Si ya tengo las fotos y videos, se los voy a ir poniendo en pantalla para que los vayan viendo. Este es el vestido que es el par para Dailincita. Oh oh, se ve muy tiny, little patitas. Casi por lo regular a Dailin le ordeno de 7 y... creo que sí, 7 años. Entonces, miren. Este es un set que es para Dailin de mariposita. Viene con su chorcito. Siempre estos sets me encantan. El set que estoy usando el día de hoy también es de Fashion Nova. Y Dailin va a estar usando uno igualito. Mira, viene con su pantaloncito. Creo que por aquí debe de estar el que yo voy a usar, me parece. En esta camisa yo ya la tengo. No sé si me la han visto. Yo ya la tengo y se la ordené para Dailin para usarla juntas. Y se la agarré talla 8. O sea, un poquitito más grande. Entonces, esta la voy a usar juntas. Estos sets, uno para ella. Ya me están ayudando. Echenla aquí a la caja. Me están ayudando para abrir las cosas. ¿Qué tienes ahí, Dailin? Ok, este es el... Este es el vestido para... Para mí. Porque Dailin ya tiene el... El parecido a este. Está hermoso este corte. Me encanta, me encanta. Y siento que esto de aquí horma muy bien la figura. Entonces, esto es lo que voy a estar usando yo. Está súper bonito. A ver. ¿Cuál lo abrimos? Este. Este es un set. Oye, espero que... Es como gris con negro. Esta es la pieza que vendría a ser mía con los leggings. Yo siempre ordeno talla M. Y acá está la parte que le tocaría a Dailincita. Ponme la tira. Miren. Igualito, igualito. Entonces, este sí. Igualitititititito. Ajá. Me chequeé a una camisa porque lo estaba agregando así. A ver, no sé si... Este es otro set. El color está precioso. Este es para Dailin. En talla... Talla que... Ocho. Les digo que lo ordeno siete y ocho. Y este sería para mí. Que traté de ordenarlo lo más parecido. Creo que es como un pantalón. Mallas. Y el topcito. Es como crop top. Pero sí. Vamos a estar igualitas. Miren. Este es otro que ordené igualito. Les enseño el de Dailin porque está más chiquito. Pero de este se me hace que sí tienen en diferentes colores. Por si están interesadas. Viene con su chorcito así como de... Para ir a la alberca. Para ir a la alberca. Para andar con sus tenisitos. Y acá. Voy a tener chor. Un chor. Y este es exactamente igual. Pero para mí... Este es el mío. Este es el mío. Este es el de Dailin. Tengo dos más Dailin aquí. Igualito, 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 igualito. Están padrísimos. Este es otro que ordené igualito. Yo elegí el vestido así como para bien sexy. Y a Dailin cita creo que es... Lo está abriendo ella. ¿Cómo? Es para... Es un jumpsuit me parece. A ver, ¿te ayudo? ¿No vale? Miren, Danielito. Bueno, para ver. Ahora viste, Danielito. Este es un pantalón muy stretch. Este es un jumpsuit. Dice que es un pantalón muy stretchy. Estos son cómodos, ¿verdad, Dailin? ¿Te gusta usar de estos cómodos? ¿Sí? No es la misma tonalidad, pero más o menos es casi lo mismo. Miren, este es otro... De verdad que estos sets son igualitos. Y creo que agarré muchos que son igualititos por si están interesadas en la descripción. Les voy a dejar para que no batallen el de la niña y el de la mamá o el papá. También hay para niño y papá, niña y mamá, niño y lo que ustedes quieran. ¿Niños también? Sí, niños también. Miren, como este es el set para Dailin... Mami, ¿y también para niños shorts también? También hay para niños. Shorts para niños también. ¿Y este para qué, mamá? ¿Para mí? Y este es el mío. Mami, este caballo abajo se viene con extra tints. Mami, este caballo abajo para mí. Ese es para ti, miren. Ejemplo, ya Danielito sacó la camisa que es para él. Y esta es para Daniel. ¿Te gusta? Este me iba a usar. Esta es para Daniel. Y la de Danielito acá está. Ah, dos camisas igualitas. Qué padre, ¿no? Ah, dale, este es el que andaba buscando Danielito. Este es otro set, me parece. Por aquí abajo del bebé está. Igualitititititito también. ¿Esto es para mí? Que es... Ah, creo que sí, es igualito. Es la misma tela. Te camuflajeas perfectamente con tu... Con la niña o con el niño. Más bien, pues con la niña en este caso. Pero como les digo, la camisa que es para Danielito y Daniel, Igualito. Este... Hay más para niñas. Este es para mí. Miren, este es el de Dailin. Y acá está el que fuera para mí. Estoy llena de ropa aquí en este momento. Para encima. Miren. Estos sets, la verdad, la verdad, me encantan porque están súper cómodos. Súper cómodos. Y yo sé que a Dailinito le gusta. Igual. Este es el de mariposa que les digo que igual es que a Dailin. Y este es un vestidito. Y estos son unos vestidos preciosos. Miren. Este es para mi muñeca. Este es para Dailin. Se ven flaquitos, pero ahí debemos entrar. Y este es el mío. Están bien hermosos, ¿verdad? Aquí está el de mariposa. ¿Saben que esto no va... No va a... Esto es para Dailinito. No le va a hacer justicia un solo photoshoot. Creo que vamos a necesitar tomar mascotos. Este es otro set. Miren, ándale para mí. Ándale para mí. Ya se acabaron. ¿Ya se acabaron? ¿No había otro de esto? Tengo uno. Miren, este otro es igualito también para Dailin y... El mío y el de Dailin. Igualito, todo, todo, todo. Me encanta. Es... Todo es tan parecido. Hagan de cuenta que hacen el de la chiquita y luego el de la mamá. Tienen de estos jumpsuits. Que yo creo que ya todo mundo tiene. Esto sería un churro para mí. Este sí no combina tanto. No sé si se acuerdan la última vez que les hice un video también enseñándoles un montón de ropa de Fashion Nova. Y era para niño y para niña. Ahora decidí darle un poquito twist. Porque yo sé que muchas son mamás también. Y tienen peques y se quieren tomar fotos con ellos. Esas fotos son de recuerdos para siempre. Y se ven tan bonitos como combinar con ellos. Así que sí, les voy a dejar los links abajo. Miren, les digo que es la misma prenda, nada más en chiquito. Y tienen desde, creo que dos años hasta ocho años o nueve. Dependiendo las prendas. Pero si tienen un montón de tallas, por si estás interesada. Ahí, chécale. Te va a encantar. Miren. Así que ya nosotras nos vamos a medir toda esta ropa para enseñarles. Y en Instagram síganme. Por si no me siguen, aquí les voy a dejar mi Instagram. Para que estén al tanto allá y vean las fotos y todo. Danielito ya se puso la camisa. Qué bonito. Y esta es la de papi. Sí. Esa es muy río. Sí. Porque me está mi teléfono. Ajá. A ver ahorita cómo se lo combina. Pues nada muchachos, me despido. Muchísimas gracias por ver. Si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Ahora sí, me despido. No olviden checar los enlaces en la descripción. Y pues las veo. Ojalá pasen a la página y chequen. Y si les gusta algo, lo agarren. Se ve padrísimo, la verdad. Les va a encantar. Las veo. Bye. Bye. A él esta vez nada más le agarré una sola pieza y él está feliz. Bye. 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 Bye.